Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos Frank Williams fue homenajeado por antiguos pilotos de la Fórmula 1 y bueno como sabemos alrededor de 600 personas relacionadas con el deporte motor mundial se reunieron en una iglesia de Londres para rendir honores al que fuera el fundador de la Fórmula 1. el fundador de la escudería Williams del cual ya se cumple del cual ya ha pasado casi un año y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno recordar a una leyenda del automovilismo al lado de la catedral de la Fórmula 1 bueno es lo que hizo el gran circo con Frank Williams y bueno como sabemos aprovechó el fin de semana de competencia del reciente gran premio de Silverstone para acordarse de una de las mayores figuras que que dio que dio la competición en la máxima categoría en su historia con una misa conmemorativa a la catedral de Westminster y a más de 600 celebridades del panorama del automovilismo se congregaron para rendir honores al fundador del equipo Williams bueno como sabemos ex pilotos que hicieron historia con el equipo domicilado en groove como por ejemplo el campeón mundial de 1992 Nigel Mansell o el campeón mundial de 1996 Damon Hill ambos fueron campeones con este equipo y bueno otros más recientes como Jenson Button que debutó que debutó en la Fórmula 1 con Williams en el año 2000 y que después sería campeón en el año y que después sería campeón mundial en el año 2009 con Brown GP así como también el alemán Nick Heifel que fue piloto de Williams en el año 2005 o tal vez Valtteri Bottas que fue piloto de Williams entre los años 2013 y 2016 periodistas 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 del equipo McLaren, Mika Hakkinen, y bueno, la delegación de la Fórmula 1 tuvo como representación a su CEO, o sea, Stefano Domenicali, aparte de Ross Brown, que comenzó su trayectoria en el equipo Wolf Williams en el año 1976, esto antes de que se llamara de manera oficial Williams, y bueno, entre los jefes de hoy en día y pasado estuvieron hombres como Ron Dennis, quien fuera jefe del equipo McLaren, así como también Eddie Jordan, que fuera jefe del antiguo conjunto Jordan Grand Prix, David Richards, Christian Horner, que hoy en día es jefe de equipo de la escudería Red Bull Racing, Andrea Sale, que es hoy en día jefe de equipo de la escudería McLaren, Otmar Sofnower, quien es hoy en día director técnico del equipo Alpine, o Josh Capito, este último es el actual director del equipo Missileadon Grove, aparte de dos famosos ingenieros como son Patrick Head y Adrian Newey, este último tuvo éxitos con Williams también, y bueno, también existieron decenas de trabajadores que están en la plantilla del equipo domicilado en Grove, y no se lo perdieron otros que marcaron un antes y un después en la Fórmula 1 como CIR, y bueno, Head aseguró que haber trabajado con Williams fue una de las mejores cosas que le habían ocurrido, y bueno, estaba lleno de energía y que era contagioso y entusiasmaba a todo el equipo, eso fue lo que señaló, y este ingeniero inglés concluyó diciendo que, donde quiera que esté su espíritu, espero que siga oyendo el sonido de los motores de carreras al límite, bueno, eso es lo que él afirmó, y bueno, Ron Dennis, quien fue ex jefe del equipo McLaren, también pronunció unas palabras, mientras que el ex miembro de Williams, o sea, Peter Windsor, leyó uno de los poemas favoritos de Frank en un cierre de ceremonia bastante emotivo, y bueno, al terminar el acto, los invitados se reunieron en el Royal Automobile Club de Polman, donde el monoplaza FW-07, conducido por Clay Regassoni, que obtuvo el primer triunfo del equipo de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Silverstone del año 1979, y que presidía la sala, y bueno, la Fórmula 1 recuerda su leyenda, y no olvida a las personas que mejoraron la competición, que pusieron las primeras piedras para llegar a donde se está hoy en día, el mayor espectáculo de automovilismo del mundo, seguido por todo el mundo, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.